En Colombia, poco se apoya el diseño independiente, pero nadie se concientiza de que este es uno de los que más se debe respaldar, porque son personas emprendedoras y apasionadas por el mundo de la moda, como el venezolano Carlos Elías Caurices, que quiso dejar su país Venezuela para mostrar su talento en Colombia. Me incliné por el mundo de la moda, ya que siempre tuve como fascinación de ver desfiles, siempre estuvo interesado en diseñadores, es como una pasión. Decidí venirme de Venezuela por la situación política y porque en realidad no habían como muchos insumos, no habían telas, estaba muy difícil todo, estaba difícil confeccionar y bueno, en Colombia, que somos países vecinos, hay muy buena confección, muy buenas telas, hay muchísimos insumos y bueno, decidí como venirme a mejorar la calidad de la marca. Carlos Caurices es un diseñador independiente que inspiró sus colecciones en el espacio exterior, los orígenes ancestrales y las dimensiones desconocidas, musas que ahora se convierten en calzoncillos. Los calzoncillos que estoy sacando están un poco inspirados en la Bauhaus, las bases de los calzoncillos son negro y blanco, pero los protagonistas son los colores primarios y secundarios, eso es lo que le da como el toque de diseño. Es el creador de la marca Kitten, la cual tiene una visión futurista cargada de geometría y asimetría, con referencias que datan al inicio de los tiempos y la era primitiva. Y nada más elemental que unos calzoncillos que cumplen la primitiva función de taparrabo, un concepto que se ha transformado al pasar el tiempo por razones de comodidad y protección. Me gusta mucho este estilo de calzoncillos, ya que es el estilo clásico y bueno, generalmente es como un estilo que ya pocas personas usan porque está más conocido el boxer, pero quería ver como como darle una segunda oportunidad a este calzoncillo. Me parece que todos los diseñadores independientes deberíamos apoyarnos unos con otros, ya que si no lo hacemos nosotros mismos, ¿quién? O sea, nosotros tenemos que apoyarnos para poder darnos a conocimiento.